La de mañana viernes en el calendario once de junio, once de junio será la última conferencia de prensa vespertina que den las autoridades de salud de México sobre el covid diecinueve que lo han venido haciendo religiosamente por la tarde. Bueno, dijo Hugo López-Gatell, el subsecretario de salud y el encargado titular de estas conferencias que así se decidió porque la pandemia lleva tendencia a la baja desde hace cinco meses. La vacunación, agregó, avanza a ritmo acelerado y diecinueve estados del país tienen condiciones de riesgo mínimo. Adelantó sí que la comunicación cambiará de modelo, de formato quizá, y podrían ser entonces cápsulas informativas, lo que entregue la autoridad, entrevistas o conferencias de prensa eventuales. Bueno, vamos a hablar de ese tema. Andrew Comas es profesor investigador del departamento de microbiología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Tú qué dices? ¿Ya es tiempo? Hola, Gabriela, muy buenos días. Pues bueno, es que eso es relativo, y es relativo en el sentido de que tiene sus pros y sus contras. Lo único que sí nos preocupa de entrar al dejar de tener esas conferencias es que ahora tenemos información diaria disponible, fácilmente accesible. Entonces, la gran pregunta que tenemos es si esa información seguirá siendo fácilmente disponible y actualizada todos los días, ahora vamos a o vamos a tener ahora una información como el resto de las enfermedades epidemiólogos, que tengamos un respeto de manera semanal. Exacto, porque hay que decir que no hay un sitio formal en el que hay esta actualización para que la gente que nos mira ni fuera de México entienda cuáles son las fuentes de información que se pueden consultar. Así es, bueno, tenemos lo que es el boletín semanal de la Dirección General de Epidemiología, que nos da cada semana la información. Tenemos la página del Instituto Nacional de Salud Pública que también nos confiere la información, pero bueno, la información que se da en estas conferencias es una información bastante útil. El problema ha sido el desgaste al cual se ha enfrentado el doctor Hugo López Gasel, unos por el manejo de la pandemia, que ha sido completamente su estrategia, y dos ejemplos como ayer con Penilei, que lo lo encara periodísticamente muy bien, y él no sabe qué responder o no puede responder, y da una pelorata durante cinco minutos, dando la vuelta, y al final se la quiere sacar con que bueno, pocas palabras, ¿por qué le contestas y nunca va? Entonces, si para el gobierno ya les urge acabar estas conferencias, porque porque ha sido un desgaste constante en desacreditación del subsecretario López-Gatell. Entonces, en lugar de tener estas conferencias para generar políticas públicas, porque recordemos que la información es poder. Sí, por supuesto, y a lo que está haciendo referencia, Andreu, es directamente a un intercambio que tuvo con una periodista en relación con una investigación en relación con la vacuna Cancino, y le fue a preguntar directamente a Hugo López-Gatell. ¿No sería la primera vez en la que el subsecretario de salud se enfrasca con un miembro de la prensa en estas conferencias vespertinas para aclarar que en este caso aclara poco, pero sí es verdad que esta no sería la primera instancia. Y luego Hugo López-Gatell dice, entre las razones de poner fin a estas conferencias, que el público pues ya está desgastado, aunque en realidad parecería que quienes están desgastados de estas preguntas pues son las propias autoridades de salud, por lo que acabas de describir. Así es, y uno de los problemas que hay es que, bueno, ahorita en México veníamos a un descenso de la epidemia y que pareciera que había un aumento, entonces, si yo dejo de tener esa información disponible, entonces yo puedo tener una falsa percepción de que no está pasando nada. Y si tengo esa falsa percepción de que no está pasando nada, entonces voy a tener mayor incremento de movilidad, menor uso de cubrebocas, y puedo tener un rebrote. Digamos que ahorita esta estrategia pudiera ser desde la academia la la menos correcta, ¿Por qué? Porque algo similar se hizo en Brasil y algo similar se hizo en India, de bajar la guardia, y entonces tuvieron los grandes brotes. Entonces, es muy importante cómo van a manejar el dar a conocer todos los días el crecimiento de la epidemia. Por supuesto, y en y en momento que la vacunación, ¿A cuánta porcentaje de la población abarca, Andreu, para cerrar? Como veinticuatro por ciento abarca. Entonces, todavía estamos muy lejos de alcanzar unos buenos niveles. ¿Por qué? Porque aunque si hay un pequeño repunto de la epidemia, la epidemia, afortunadamente, el México va lenta, y no tenemos el ritmo de vacunación ideal, porque recordemos que para dar a la inmunidad de robaño algo muy importante es que la vacunación vaya más rápida que la pérdida de inmunidad de los anticuerpos obtenidos por la infección natural. Pues por eso es que te trajimos para que nos digas si considerabas que es oportuno o no en el caso mexicano que se tome esta decisión por parte de la autoridad. Andreu Comas desde San Luis Potosí, gracias.